El candidato a la presidencia, Iván Duque, visitó el departamento de Boyacá con el fin de realizar su cierre de campaña en esta región del país. Duque aseguró que tiene toda la energía para finalizar esta campaña presidencial. Desde Paipa, el candidato del Partido Centro Democrático envió un fuerte mensaje a Rodrigo Londoño, dirigente de las Farc, asegurando que él no tiene como interlocutor a ningún criminal. Yo no tengo como interlocutor criminales. Señor Rodrigo Londoño es un criminal y es un criminal condenado. Yo lo que le puedo decir a él mirándole a los ojos es que yo jamás en mi vida he cometido un crimen y estoy siempre dispuesto a ir a donde me llamen, porque como no tengo rabo de paja, yo me puedo acercar a la candela. Dentro de su discurso, resaltó la importancia de Boyacá en el Bicentenario y los recursos que deben destinarse para esta región del país.